Música 33 días de preparación para la consagración al amor misericordioso Día 7 Nueva víspera de luz y vida En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Esta semana hemos estado buscando el sentido de la confianza El corazón de los cuales llega a través de los ejemplos de Abraham y María Que fueron bendecidos porque creían que lo que Dios les había prometido sería cumplido Pero mientras que María supera con creces a Abraham Como un ejemplo de fe que también ofrece algo que no puede Abraham La gracia de creer La gracia de confiar Voy a explicar este punto crucial La fe es un don de la gracia No es un trabajo humano Entonces, ¿cómo la obtenemos? La obtenemos a través de María ¿Por qué digo esto? Porque María es la nueva Eva Como hemos aprendido en el día primero La víspera provocó la herida del pecado original Una herida que nos lleva a tener una imagen distorsionada de Dios Una herida que nos hace dudar de la bondad de Dios Una herida que nos lleva a la tendencia a ocultar de Dios La herida entonces es claramente acerca de Dios Y así Dios usa otra mujer Una nueva Eva Para ayudar a curar la herida que la antigua Eva causó Una nueva Eva Una mujer Que estaba anunciada desde el principio Una mujer que estaría en enemistad con Satanás Una mujer cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente En cierto sentido Dios necesita la ayuda de esta mujer ¿Por qué? Porque de nuevo la herida tiene que ver con Dios Así que Dios tiene dos problemas Primero Él quiere que las criaturas caídas Creamos en su palabra y confiemos en su bondad Pero eso es algo que no se puede forzar Porque la confianza Como el amor Deberán incluirse en libertad Debido a que la herida del pecado original Ya tendemos a desconfiar de Dios Así que cuando se acerca a nosotros A menudo corremos Y nos escondemos Se podría decir entonces Que la nueva Eva Es el arma secreto de Dios Porque nuestra herida no tiene que ver con ella Después de todo Ella Es una criatura como nosotros Y lo mejor de todo Ella es una persona amable y gentil Madre ¿Y quién puede tener miedo de una madre? Así que María puede ganar los corazones De una manera en que Jesucristo no puede ¿Qué? Bueno Decir que debido a que Jesús es Dios Y de nuevo nuestra herida Tiene que ver con Dios Es por eso que aún hoy En día Después de todo lo que ha hecho por nosotros La gente todavía evita a Jesús Sin embargo Una madre Que no es Dios A menudo puede ganarse A esos corazones errantes ¿Y qué hace nuestra madre celestial Cuando gana esos corazones? Ella los lleva a Jesús Esa es toda la pasión Y el propósito de María Ella solo quiere sanar la herida Ella solo quiere que creamos en Dios Y la confianza en su misericordia Ella solo quiere que lleguemos A comprender la bondad de Dios Y a aceptar su amor misericordioso Y ella es afectiva No solo porque ella es una madre tan tierna Sino también Porque como enseña la iglesia Es una mediadora de gracia Por mediadora de la gracia No quiero decir que María Es la fuente de la gracia El corazón de Cristo Traspasado por una lanza Y lleno de sangre y agua Es la fuente de la gracia Pero María Nos lleva Y nos trae A la fuente de la gracia La fuente de la misericordia Además Ella misma ayuda A abrir nuestros corazones Para recibir esa misericordia ¿Por qué? Debido a lo que pasó en el Calvario En el Calvario El corazón de María Fue traspasado Con una espada Como Simeón había predicho Pero su corazón traspasado Es diferente Del de su Hijo Una vez más Cuando su Sagrado Corazón Fue traspasado Se convirtió En la fuente de la misericordia La fuente de la misericordia Pero cuando el Inmaculado Corazón De María Fue traspasado Se convirtió En un instrumento De la gracia Que abre los corazones Para recibir La misericordia de Dios Ahora Por supuesto La perforación De su corazón herido De hecho Fue el sufrimiento Inconmesurable De su corazón De madre En el Calvario Que hace que su corazón Sea un instrumento De la gracia Mediadora De gracia Y es Su sufrimiento Más Que el de cualquier Otra criatura Que compensa Por lo que falta El sufrimiento De Cristo ¿Qué? Es algo Que falta En el sufrimiento De Cristo De acuerdo Con San Pablo La hay Él dice Ahora me alegro Por los padecimientos Que soporto Por vosotros Y completo En mi carne Lo que le falta A las tribulaciones De Cristo En favor De su cuerpo Que es la iglesia Ahora por supuesto En un sentido No hay nada Que falte En el sufrimiento De Cristo De hecho Su sufrimiento Y muerte En la cruz Obtuvieron la gracia De la salvación Para todos Los que han vivido Viven Y vivirán Días Hasta el fin Del tiempo En otras palabras El amor Que fluye Del corazón Traspasado Del Señor Es un océano Infinito De la misericordia El problema Es que no todo El mundo Acepta Recibe Y se basa En una fuente Tal sobreabundante Se cierran Sus corazones Al amor Salvador De Cristo Así que En realidad La falta Está En el lado De la humanidad Pecadora Pero podemos Ayudar A compensar Por ello A través De nuestro sufrimiento Amorosamente Unidos Con Cristo Podemos Obtener Para las personas La gracia De aceptar Su don De la salvación Por ejemplo Yo puedo Orar Y sacrificarme Por ti Y hacer Y hacer Una diferencia Tú puedes Orar Y sacrificarte Por mí Y hacer Una diferencia Pero ningún ser humano Hace más que una diferencia Como María Cuando se trata De ayudar A las personas A obtener La gracia Y la misericordia Que fluye Desde el corazón De Jesús ¿Por qué? Una vez más Porque María Es la nueva Eva María realmente Es la nueva Eva Que nos lleva Al nuevo Adán En el nuevo árbol De la vida La luz Y una vez allí Ella amorosamente Nos anima A no comer La fruta Prohibida Sino a beber De la bendita Fuente De la vida eterna La fuente De la misericordia Y a través De la gracia De su sufrimiento A los pies De la cruz Nuestra dulce Madre Abre nuestros Corazones Para recibir El don De la salvación Que viene A nosotros En el amor Y la misericordia Que fluye Del costado Abierto de Cristo Tal verdad Es un don De Cristo A través de María Y un regalo De este tipo Lleva a la iglesia A declarar Con corazón Muerte A través De Eva La vida A través De María Oración Ven Espíritu Santo Fuego De misericordia Tráeme Por medio De María A la fuente De la misericordia Les acompañó En este día De la preparación Su hermana En Cristo Luisa Colminares Desde la ciudad De Barquisimeto En Venezuela Para servir a Dios Y a cada uno De ustedes Santa Teresita Radio Misionando Con amor Y servicio M 울c 아침 Espíritu Santo Espíritu Santo De mabe bodys ¡Gracias!